Vamos a tratar de pescar un sábalo con este stickbait Aquí están, aquí están Aquí están Acá pesca, pesca, ahí está, pesca señores Pesca, primer enganche, vamos a ver, este ya saltó dos veces Vamos a ver si nos da chance de verlo de cerca Está bien tritado Estamos en Veracruz, en la antigua Veracruz Y traemos un sábalito en la línea Vamos a ver qué tal, si podemos lograrlo Yo nunca he pescado un sábalo realmente grande Pero ya lo vimos saltar Vamos, vamos, regálanos saltos hermano Y por eso les digo Que pegarlos de solo la mitad de la historia